Maestros integrantes del movimiento sindical cabeño se manifestaron en la delegación de bienestar, donde colocaron mantas para exigirle al gobierno federal su intervención por la falta de insumos, personal y medicamentos en el Issste, también para que solucionen el problema de las escuelas de tiempo completo y que cumplan con la entrega de plazas base a profesores eventuales y compensados. El maestro de primaria y líder del movimiento en Cabo San Lucas, Helmut Castillo Sandoval, en entrevista, señaló que en la pasada visita de Andrés Manuel López Obrador a Los Cabos, le entregaron un documento con las peticiones. Dijo que el mandatario les pidió darle seguimiento con Víctor Castro Cosío, delegado de Bienestar en Baja California Sur, por lo que acudieron a entregar el documento, mismo que fue recibido por personal de la dependencia, en ausencia del delegado, quien sigue en resguardo domiciliario luego que dio positivo a coronavirus. La situación del Issste en Baja California Sur, sabemos que la situación de la problemática del Issste es una situación añeja, falta de medicamentos, falta de personal, falta de insumos para operar inclusive el mismo personal del Issste, pero creemos que ahora con esta situación de la pandemia se ha agravado de tal manera, y te lo puedo decir, en Los Cabos ha habido ocasiones que en urgencias no hay doctor, y lo podemos testimoniar con una compañera, que fue urgencias, no había un doctor en urgencias que la atendiera, tuvo que llevar a su hijo a un particular, y está pagando una cantidad enorme por el servicio que recibió. Entonces, la verdad que nos preocupa mucho la situación del Issste, nos preocupa mucho la situación de los compañeros trabajadores del Issste, cómo están laborando, no hay medicamentos, insisto, entonces sí pedimos al presidente que intervenga de manera inmediata. Elmut Castillo Sandoval, acompañado por más integrantes del movimiento sindical cabeño, también acudieron a la clínica del Issste, ubicada en el Conchalito, para colocar una manta en agradecimiento al personal médico y administrativo por hacer más de lo que pueden con el material que disponen. Esperemos que una vez que se recupere el prefe Víctor Castro, podamos reunirnos para tocar estos temas, tal como lo encomendó el presidente Andrés Manuel. ¿Ahorita solo les...? Nos recibieron el documento, nada más. Sí, no hay personas, nos dicen que no hay nadie que nos pueda atender. Entendemos por la situación de cuarentena que puedan estar los trabajadores, pero sí esperamos y deseamos que una vez que se recupere en su totalidad el profesor Víctor Castro, podamos sentarnos a platicar el tema. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.